¿Entre qué números enteros se encuentra 36 onceavos? Hay varias formas de resolver esto. Una de ellas es, nos preguntamos, el que está debajo, o sea, 11, multiplicado con qué número me acerco a 36, pero sin pasarme. Por ejemplo, por 4 sale 44. Me pasé, bajamos a 3, 11 por 3, 33, ahora sí. Por eso esta fracción está entre este número que hemos encontrado y, ahora siempre súmale más 1, 3 más 1, 4. Está entre 3 y 4, los más cercanos que lo rodean.